Veo, desde esta cornisa, todo el tiempo, que pasamos buscando una brisa. Lejos, van quedando todas las espinas, que alguna vez causaron mi herida, ya no. Y entonces la brisa, se subió aquí, y encontré tu piel. Renací otra vez, cuando hicimos puente. Renací otra vez, cuando hicimos puente. Renací otra vez, cuando hicimos puente. Renací otra vez, que nos encontremos todo el tiempo. Renací otra vez, cuando hicimos puente. 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 Renací otra vez, cuando hicimos puente.